¿Qué pasa chicos? Muy buenas y buenas de nuevo al canal de Alfredo Gameplay Y bueno estamos aquí En un nuevo capítulo de la serie de Skylander En el tercer capítulo, perdonad la tardanza Pero he tenido problemillas Y no he podido grabar Esta serie muy a menudo, pero ahora vamos a intentar Tomar ya ritmillo Bueno, hoy vamos a probar esta figurita Que la tenía por aquí perdida Y bueno, vamos a utilizarla en este capítulo A un tío bambú O algo así Y bueno pues nada, en este capítulo Vamos a comenzar la siguiente misión Vamos a ir al grano directamente Vale Pues vámonos al monte chompy Pues eso sí Y de camino que nos vamos ya hombre Al monte chompy Pero tirando, tirando Vale Capítulo tercero Pues sí, es correcto Estos son todos los enemigos Que vamos a capturar Y ahí es el monte chompy Hogar del siguiente supervillano Y amante de las enchiladas El chompy mage Sabes, yo también tuve mi propia montaña Se llamaba montaña Flint Que chulo Que chulo Vámonos al monte chompy Con las primeras lluvias Si lo llego a saber antes Me hubiera comido mucha más montaña Anda, mira Por ahí estabas Suerte Skylander Y si al final descubres Que el monte chompy También está hecho de tarta Vámonos al hombre A ver Vamos a comenzar A dar lugar Al origen de este capítulo Al inicio del capítulo Y bueno No pinta mal Vale, esto qué Va, paso Paso Que nos enrollamos demasiado Y al final Nos vamos a tirar la vida misma Para grabar un simple capítulo Vamos a romper esto por aquí Vámonos por aquí Y parece que aquí hay que hacer algo Bienvenido Skylander He reunido a un equipo de expertos Mabu Para que nos ayuden a reparar los puentes Y así poder asediar la montaña El problema es que suelo tomarme estos asuntos muy en serio Y parece que mi tono agresivo los ha asustado Ah, vale Necesito que vayas a buscarlos Skylander Diles que aquí hay mucho trabajo Y que no es mal Pues vamos a asustarle Tú Te asusto ¿Qué haces? No te metas aquí dentro Tú, tú ¿Qué te pasa? Pues ya está, ¿no? Ahora vete a trabajar Campeón Perfecto Solo nos quedan dos hostilitos por encontrar Que uno es este Y... No es que tenga miedo Skylander Es que me he quedado encerrado Vale, pues vamos a sacarte de aquí Es que tío, es demasiado lógica esto No hace falta ni leer las cosas Te lo explican todos perfectamente Y ya sabes lo que hay que hacer nada más que por lo que se ve Vale, nos falta nada más que un Mabu Un Mabu Nada más que un Mabu Y que se mete por aquí Y que... Y que... Vaya panda de tonto Vaya panda de tonto Pero en serio, tío Ah, vale Si salta de aquí Espera, lo tuve bien Ay, ¿esto qué es? No ¿Eso qué era? ¿Tienes listo para echar una mano? Nos vemos fuera Ah, vale Es la gema del alma de un muñeco que no tengo Perfecto Joder Y que no lo quiero previsualizar Tranquilo No No Vamos, no Que el público se aburre, hombre Jopeta Vamos a ver La primera tarea del día es abrir esta puerta Pues vamos a abrir la puerta, hombre ¿Para qué tanto escuchar las conversaciones? Si es tan fácil como abrir una puerta Y que está abierta Pues yo no lo entiendo, tío Vale ¿Esto qué es? Ah, toma por saco Vale Hola, tío Esto que es lo que es Cuadrado Vale Pues vamos a cruzar ese puente tan precioso Seguro que el Jumpy Mage Está dentro de la montaña Y aunque no esté Me muero de ganas de entrar ahí O sea que ahora mismo el objetivo Es girar esos tornillos Uy, ¿qué es? Pues alas, ahí me la respondió No me gustáis Y los puentes tampoco Tengo un poco de prisa Debo contarles al resto de Doom Riders Que he encontrado Traptanium de este Así que estáos quietecitos Mientras acabo con vosotros No Han encontrado Traptanium No ¿Esto qué es? Ah, vale Que hay que reventarle Muere 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 No Hay que empujarlo para adelante Corre Que me van a dar Que me van a dar Que me dan Que me dan Que no Vale Me han dado Ahora por aquí Y fuego Eso está bien La verdad Estaría bien Que no me pusiera Cañones Para que te disparara La verdad Porque es un poco Como de retrasado Sí Vamos vosotros Abridme la estúpida puerta Ah, vale La abro yo A cañonazo Cruiser 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 A por ahí Bum 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 Ah, que me ha matado Ala, que facilón ha sido esto, ¿no? Bruiser Cruiser Derrotado Y ahora que trampa necesitamos Para atraparle Tecnología Tengo la de tecnología Sí que la tengo Pues la que la acabamos Y seguramente El enemigo que hay adentro Sea mejor que este Pero bueno La mama No te enrolles Vamos Pues eso Bruiser Cruiser Capturado Ya vamos a ver Que teníamos aquí Dentro de Vale Creo que este es mejor Sí, sinceramente Sí La vi No se enrolla en nada Chaval Chaval Anda, otro tornillo Maravilla 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 Que ya no son vagos Que ya no son vagos Hombre Que ya son trabajadores Vale Aquí no hace falta puente Creo Creo que se puede cruzar Por el agua Vamos a comprobarlo Si se puede cruzar Por el agua Vale, esto cae Esto cae Esto cae Esto como va Esto Vale Ah, que sencillo Que sencillo Era Eh, no Hay otro También era muy sencillo Chompi Fuera chompis No Mortero Que caray ¿Vas pelea? ¿O qué? Un morterazo Caray Venga Venga Que tú todavía No te has muerto Morí todos Joder Morí todos Y tú también ¿Eso cae? Un brócoli Vale Vamos a continuar Y el último tornillo El último tornillo Joder Ya está Skylander La puerta de la montaña Ha sido derribada Y está lista Para el asalto ¿Por qué no construís Otro puente Fuerza de defensa Mabu? Genial Gracias Mejor que vayas Para allá Skylander ¿Cuánto haces? No quiero dejar esto Y si te enrollas menos Pues a lo mejor A lo mejor llego antes Digo yo Vamos para allá Vamos a ir a los Minecraft Saltando Así corremos más Vale Esto hay que empujarlo para acá Y luego Dale caña al cañón Si es que soy inteligente Joder Al cañón Al cañón Caja de caña Vale 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 Y a ti también hay que darte caña De nada Vale Vale Vamos a ver cómo funciona Su elevador Uy Que guay Vale pues yo soy de vida Caña Vale Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Hay aquí otro cañón o algo Vale pues creo que vamos a tener que empujar estos bloques O no O eso es un troll Esos sí que son trolls En serio Que ya pero que yo quiero abrir esa puerta Acá vamos a abrir la puerta hombre Vámonos al elevador hombre Subimos Subimos Los villanos son más fuertes en esta zona Esto por aquí Esto por aquí Y ala Lo hemos dejado más crudes Ah Esta es madre Estamos rescatados ya Sin pollo No Vale ya es más champi Mueran todos Mueran todos Que no os sacáis ya hombre Que ahí os quedáis Suerte que me has Vale Estoy rescatado sí Ahora enséñame A ver No te importa si te Si te espero aquí ¿Verdad? Aún me estoy reincorporando A lo sitio de la valentía Aquí se ven muchos champis por todos los sitios Ese sí Lo he notado yo bastante la verdad ¿Y tú qué es lo que es? El chompy mage El chompy mage Ey me va a convertir en chompy La marioneta Sí pero que baja aquí Cobarde Ah Chompy de fuego Chompy de fuego Chompy de fuego Qué pesado Voy a tener que elevar un poco el listón No No me gusta que le hagas el listón Muere Muere Ah Pues no le queda nada de vida todavía al cabrón este Este ya se empieza a aguantar más Chobal 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 No No Ya Ya veo el problema No estoy usando todo mi potencial para derrotarte En su lugar he ido incrementando la dificultad paulatinamente Pues eso va a cambiar Formas de mapa Eh 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 Eso ya da más miedo Eso ya da más miedo Vas a morir Muere joder Que te queda poco Bien Sí 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 que la has palmado campeón La has palmado Eh La trampa de De qué De vida La trampa de vida está colocada allá ¿Pero qué? Sí Entra en mi trampa Ah sí Un montón de cosas Ah Sí Un montón de cosas ¿Quién cuidará a los jumpies? Y ahora viene hacia aquí Y se escucha aquí un ruido que no mola nada Eh ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? Está dentro de una trampa Trampao Y huele como a Montaza Sí Huele a montaza Sí Pero que tú eras malo ¿Sabes chompi? O no eres malo No sé Cállate ya Toto Vale Sí Creo que era un poco bueno Porque esa oveja desde luego No era buena Ah No está mal Una nueva skystone Ey Madre mía Hemos terminado Vale 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 Esto me interesa poco la verdad Porque a mí el objetivo de la serie es simplemente mostraros los capítulos de este juego Y me parece a mí que acabamos de terminar ¿Sabéis chicos? Vamos a esperar a volver a la zona principal Un vídeo vale ¿Qué le ocurrió a chompi mage? Esto no te va a gustar majestad Fue apresado Lo atraparon esos skylanders Ya había olvidado lo molestos que pueden ser Sabes lo que significa ¿no? El chompi mage puede haber desertado Podría estar trabajando para los skylanders Da igual Cumplió su cometido al localizar todo el traptanium que necesitamos para mi arma definitiva De poder infinito Oh dios mío La venganza Está a nuestro alcance Uy la ojo En cuanto a eso Sonaba fenomenal cuando estábamos encerrados Pero ya hemos perdido a dos de los nuestros Y no quisiera ser el tercero Puede que toque un pequeño cambio de dirección Oh oh ¿Eso crees? Oh dios mío ¿Qué haces? Me podría haber roto un diente ¡Ey! ¿Eso qué es? Nuestro amigo Kaos ¡Señor Kaos! ¡Silencio necio! ¡No te muevas! Después de lo que he hecho por ellos Si no fuese por mí aún estarían encerrados Estúpida Golden Queen Ni es reina ni es nada Puede ser Pero parece que su arma definitiva podría funcionar No si me dejan la última palabra Bien soy idiota Si su plan falla estrepitosamente No tendrán más remedio que volver arrastrándose hasta mí ¡Caos! Solo podemos hacer una cosa GlamSense Iniciar la operación ¡Sabotaje! Un loco Tal como sospechaba Ese Chomping Mage Ese Chomping Mage se va a callar Aquí no ha aparecido nada nuevo Así que nada Espero que os haya gustado el capítulo Como siempre Si os ha gustado En el caso de que os haya gustado Le dadse al like Os suscribís Para más vídeos de este estilo Y muchísima variedad Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!